¡Hola, chingos! Nosotros somos Ali y Vera, y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, chingos, no, esperen que pase el ruido. Ok, y bueno, chingos, como ya vieron en el título del video, esta vez Ali y yo decidimos hacer un, no sé si es reto o tag, no sé qué sea realmente. O sea, lo decidimos hacer porque mi hermana me dijo. Y básicamente trata de que elegimos una paleta que tengamos de sombras con diferentes colores, la paleta que tú quieras, como tú quieras. Y en Google, pues puedes buscar que te seleccione números al azar. Entonces cuentas cuántos números tiene tu paleta y sacas números al azar, tres números al azar, exactamente tres números al azar en Google. Y con esos tres colores, bueno, esos tres números son tres colores en tu paleta. Y esos tres colores de tu paleta tienes que utilizarlos para hacer un make-up. Y bueno, esperamos que les guste mucho, que se diviertan y comencemos. Y bueno, como ya les dijo Vera en lo que consiste este reto, pues vamos a empezar. La paleta que yo voy a utilizar es esta. Y esta tiene nueve colores. Entonces, pues sí, ojalá me salgan números sencillos porque me da miedo. Y pues sí, vamos a empezar. Ya tengo aquí el generador de números de Google. Y a ver, vamos a darle a generar. Dice siete. Lo que corresponde a este color. Bueno, no está tan mal para empezar, así que vamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y bueno, ya terminé con el primer color que me salió random. Vamos bien, vamos bien. Ahora vamos a ver el siguiente. Tengo miedo. Generar seis. Salió seis. Es este, que es más naranjita. Ok, vamos bien, vamos bien. Ya, porque estaba entrando en pánico. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y ya, porque vamos a empezar. Ya, como esta. Y ya. Y ya. Y ya. ¡Suscríbete! 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 Elro de loco Elro de loco Elro de loco Llevar un poco Yo no lo voy a dar Entonces No se va a quedar tibri. Ok, entonces, sigamos. Ok, pues estos fueron los tres colores que me salieron. La verdad es que eran muy parecidos, naranjas y unos súper claritos que era así como para iluminar, así que voy a retirar el polvo de abajo, a hacerme la parte de abajo y terminar y ya, pero la verdad es que no siento que quedó tan mal y me hubiera dado mucho miedo que me saliera este color porque me hubiera gustado que al final me saliera uno con brillitos, como por ejemplo este de aquí, pero bueno, no se pudo, así que pues sí. Vamos. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, este es el look que logré hacer con los tres colores que me salieron random, me gustó bastante, es bastante naranja y está cool, me gustó, me gustó, ya con rimel y eso cambia totalmente el look y también está muy bueno, está muy cool, está padre este reto y sí, pues así quedó, me agradó, no es la gran cosa, pero me gustó. Y bueno amigos ya, después de que ya puse como lo primero, les voy a enseñar la paleta que elegí para este reto tag, no sé qué sea, elegí esta, y bueno, la paleta tiene 35 colores, me salió el 23, me salió el 30 y el último color, el 19, ok, entonces hasta el final, los colores que me salieron fue el café de aquí, este y el morado de hasta acá. Y pues ya, a comenzar. 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 ¡Gracias! 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 Y bueno chingos así es como quedó el make-up los dos cafés, el más clarito lo usé arriba, el más oscuro aquí y el morado aquí y decidí ponerle iluminador aquí porque pues la verdad se veía muy simple y se supone que tenía que hacer un make up un poco más producido pero me gustó quedó bien, me delineé como siempre y todo, y pues ya eso es todo de mi parte y bueno chingos, eso es todo por el video de hoy, esperamos que les haya gustado no olviden suscribirse darle like, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales ¡Añón!